La Municipalidad de Frudillar, a través del Departamento de Salud, tiene por objetivo mejorar las condiciones de salud de las personas, familias y comunidades de Frudillar, considerando sus potencialidades mediante acciones de fomento, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, como componentes esenciales de la calidad de vida individual y colectiva. La Red Asistencial de Salud Municipal está compuesta por los siguientes establecimientos de salud. Un Centro de Salud Familiar, CESFAM, ubicado en la zona urbana. Un Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOSF, en el sector de Pantanosa. Dos postas de salud rural y dos estaciones médico rural. Un Módulo Dental Municipal para la Atención Dental de los Niños. Un Centro Dental para la Atención Dental de los Adultos. Un Servicio de Atención Primaria Urgencia, SAPU, se encuentra ubicado en las dependencias del Hospital de Frudillar. Una clínica dental móvil que atiende el sector rural de la comuna. Son múltiples los programas de salud que se implementan en estos establecimientos, entre los que se destacan. Programa del Niño. Este programa vela por la salud integral de los niños. Las prestaciones que se entregan son. Control del Niño Sano. Atención Nutricional en el Niño. Atenciones en Infecciones Respiratorias Agudas. Sala IRA. Y de Afecciones Respiratorias Crónicas. Atención a Crónicos Infantiles con Otras Enfermedades. Programa de la Mujer. Entrega Atención a las Mujeres Embarazadas. Las atenciones que se entregan son. Controles durante el embarazo. Entrega de Atención en Salud Oral a la Mujer Embarazada. Paternidad Responsable. Toma de Muestra de PAP. Programas del Adulto. Este programa involucra una serie de acciones destinadas a promover la salud en estos grupos etarios que incluye a la población desde los 20 años de edad. Se incluye dentro del programa de atención y control a los pacientes que sufren enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión. Se realizan los exámenes de medicina preventiva cuya finalidad es prevenir enfermedades crónicas y se desarrolla un programa de actividad física del adulto. Programa de Adulto Mayor. Durante los últimos años la población adulta ha ido aumentando, por tanto, se hace necesario adoptar políticas de salud que vayan enfocadas especialmente a ellos. Este programa está orientado a promover acciones para la participación y acompañamiento en el proceso de envejecimiento activo y saludable, ofreciendo alternativas de capacitación, recreación, que tiende a mejorar la calidad de vida. Programa Odontológico. Entre las prestaciones que ofrece este programa tenemos atención dental a niños preescolares, escolares, adultos, adultos mayores. Se atienden urgencias, se realizan limpiezas y se hacen extracciones, obturaciones y se realizan prótesis a hombres y mujeres y a pacientes de 60 años. Desde este año se ha aumentado el énfasis en la prevención de las enfermedades bucales en la población infantil, por lo cual se ha creado el programa Promoción y Prevención de la Salud Bucal, cuyo propósito es mejorar la salud bucal en toda la población, comenzando desde la edad preescolar, de manera que se mantengan saludables y adquieran herramientas necesarias para continuar esta condición. Programa de Salud del Ambiente. La Organización Mundial de la Salud define la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino que además implica un estado de completo bienestar físico, mental y social, por lo que es importante mantener el saneamiento de nuestro entorno. Para cumplir con ello se realizan educaciones a la población sobre temas medioambientales, dando especial énfasis a temas como la tenencia responsable de mascotas, promoviendo ambientes libres de humo de tabaco. Programa Promoción de la Salud. Frente a las características sociológicas de la población actual y sus implicancias, se hace necesario realizar acciones con la comunidad tendientes a promover una vida sana. Para eso se realizan actividades como talleres de alimentación y actividad física en jardines infantiles y escuelas, maratones de aeróbica, caminata saludable. Programa Unidad de Atención Primaria Oftalmológica UAPO, cuyo objetivo principal es satisfacer las demandas de la salud ocular de la población beneficiaria del sistema público de salud, mejorando así la accesibilidad, oportunidad y resolutividad de la red asistencial. En la actualidad atiende a nueve comunes. Como equipo de salud municipal, reafirmamos nuestro compromiso con nuestros usuarios del servicio público, para entregar un servicio de calidad que haga de esta común un ejemplo a seguir en la entrega de prestaciones con un trato cálido y empático a los usuarios. Avanzando hacia una medicina con enfoque familiar y comunitario, que sea capaz de ver en el usuario un ser integral que está inserto en un contexto psicológico y social al cual pertenece, y lograr así entregar atención acorde a las necesidades reales de nuestra población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!